No, en absoluto. De todas maneras, esa estadística que se publicó corresponde a precios corrientes y no a precios constantes. Si nosotros lo tomamos realmente por unidades y por el precio, digamos, desagregado por inflación, apenas se creció el 0,2%. Y de ese 0,2%, el acumulado desde enero es apenas un 1,9%. O sea, si se toma los precios corrientes, todo parece una gran cosa. ¿Por qué? Porque la inflación ha hecho que los números se han disparatado. Y realmente los precios hoy ya no tienen ni siquiera nada que ver con ni la micro ni la macroeconomía. Es increíble. Hay productos que, bueno, del dólar oficial de 280 pesos, no hay empresa que lo tome. La mayoría está tomando el dólar financiero, el dólar MEP. Y realmente hay productos que aumentaron mucho más que los que aumentó el dólar en todo este tiempo. Realmente lo que está pasando con los precios es algo que no tiene, digamos, no solamente los precios de comestibles, pero los precios de la economía en general. Ya no se sabe por qué lados se relacionan, ¿no? ¿No hay como una referencia en cuanto a los productos, a precios, aumenta y no se sabe por qué? Ya la gente por ahí perdió la sorpresa de cuando aumentan los productos. Bueno, todos los precios, digamos, relativos, como los insumos, los alimentos, todo, digamos, tipo de lo que forma la economía en general, ya no tiene nada que ver. Aparte, ha vuelto a aumentar, y eso es lo más preocupante de todo, la presión impositiva. Estos nuevos impuestos que se han, digamos, puesto en vigencia este año, han hecho que la presión tributaria ya llegue al 147%. Y también la gente, porque no tiene por qué saberlo, pero cuando aumenta el producto, por ejemplo, un impuesto progresivo como ingreso bruto, ha hecho que hoy, aunque poca gente lo pueda creer, pero si se hace la asesorada por alguien, un experto se lo va a decir, ya casi igualó al IVA. Es tan progresivo, es tan, digamos, ese impuesto absorbe tanto del producto que ya prácticamente suma como el IVA, porque es progresivo, o sea, el IVA 21, el impuesto ingreso bruto es el 3 y pico, pero como es progresivo, el ingreso bruto llega a lo del IVA. O sea que un impuesto, el IVA y ingresos brutos, ya representa casi el 42% del valor del producto. El otro día escuchaba a un economista, un economista muy importante, que hizo un análisis de que hoy el argentino, que tiene un buen ingreso, y el argentino que no tiene nada de ingreso, cuando compra una botella de aceite, en realidad compra dos, una para él y una para el Estado. Esa es la realidad, la fuerte presión impositiva que hay en la Argentina. Para colmo, nunca se puso en vigencia una ley del 2012 que obligaba a discriminar qué impuestos participan del valor de ese producto. Nuestros vecinos, Brasil, simplemente, usted compra una pelota de fútbol y le dice cuánto costó la pelota, cuánto es el IVA, cuánto es los impuestos, impuesto por impuesto dice lo que incide en ese producto. O sea que encima los argentinos pagamos un montón de impuestos que ni siquiera tenemos la idea de que lo pagamos. Usted tome la boleta de la luz, tome el teléfono, analícelo y es todo lo mismo. Los argentinos no sabemos la cantidad de impuestos que pagamos. Con este panorama, para ustedes que son pequeños supermercadistas locales, ¿les es difícil, por ejemplo, hacer inversiones, tomar personal, blanquear ese personal? No existimos. El supermercadismo, PYME, no existe más. No me refiero solamente al supermercadismo criollo, ni al chino, ni al paraguayo, ni al boliviano, ni al venezolano, ni al que usted diga, no existe más. Los supermercados mayoristas, los supermercados de cadena, han absorbido casi el 80% de la venta. A nosotros lo que nos queda es la venta por impulso, la venta de cercanía, porque si bien la mayor cantidad de visitas se hace en los supermercados de cercanía, el valor del ticket de un supermercado de cadena está en 5.400 pesos, y el nuestro apenas se llega a 1.700. Eso quiere decir que por más que me venga a todos los barrios a comprar, necesito 5, 4 clientes, o 3 o 4 clientes de cercanía para compensar uno que se acerca a las grandes cadenas, no se promete a la mayorista. Y eso es debido al fracaso total de la política económica en este canal del Estado. Ese famoso, esos precios justos barriales no existen, no se consigue, salvo eventualmente, por decir, tener suerte de conseguir, digamos, algunos de esos precios, pero son precios que son una utopía, ¿no? Estamos hablando también que las grandes cadenas son internacionales y esa rentabilidad no queda acá en el país. se lleva al exterior. Bueno, ahora muchos no pueden llevarse. No sé si me van a entender, pero justamente la falta de poder remitir a sus casas centrales su participación en las ganancias hace que los supermercados se endeuden con sus casas centrales y hoy el Estado le debe a la industria, digamos, argentina, pero que tiene su sede en el exterior más de 15.000 millones de dólares. Eso son unos números medio extraños, pero es la verdad. Pero en definitiva, lo que usted dice es verdad. Yo, por ejemplo, siempre protesto de que la tarjeta tuya, cuando tiene ese excelente descuento que tiene el 50% en el supermercado, usted va a los supermercados locales, no hay nadie. Va a las carnicerías locales, no hay nadie. Pero usted va a los supermercados de cadena, a los supermercados mayoristas que ahora sí los pueden recibir y está lleno. Y ese es el dinero, está bien, o sea, es un beneficio para el ciudadano que compra y me parece excelente, cada uno tiene que defender su bolsillo. Pero el dinero se va, se va porque no hay una política regulable que le diga, mire señor, si usted se lleva tanto dinero de Chaco, invierte algo en el Chaco. Y usted, es fácil, puede ir a cualquier supermercado de cadena, cada vez tiene menos personal, muchos pasantes, los mejores puestos y más rentables no son de chaqueños, son gente de Buenos Aires que viene, ¿no es cierto? Traen desde Buenos Aires hasta para hacer la reparación de las computadoras, ¿no? Ni eso usan acá. Bueno, pero ese es un tema, digamos, que no es que no tiene que existir, yo en absoluto estoy en contra de eso, pero sí tendría que ser un poco más equitativo. La situación de los supermercados pymes de proximidad no pueden pensar en ningún tipo de rentabilidad, en ningún tipo de inversión, al contrario, muchos se están convirtiendo en delincuentes porque dejan de pagar los impuestos. No son delincuentes porque quieren, es porque si no, no subsisten.